En el mundo del revés. En el mundo del revés los árboles cuelgan del cielo y desde el suelo puede llover. Los pájaros no tienen alas y pueden volar los cien pies. En el mundo del revés nada es como tú crees. En el mundo del revés todos saltan con las manos. Nadie anda con los pies y un pez baila con las nubes. Un vals, dos, a veces tres. En el mundo del revés nada es como tú crees. En el mundo del revés la noche dura un suspiro y el día lo mismo que un mes. En verano hace frío, en invierno calor y la nieve dulce es. En el mundo del revés nada es como tú crees. En el mundo del revés los monos visten elegantes con corbata y un contupé. Y una vez vi un elefante equilibrista encima de un perro pequinesa. En el mundo del revés nada es como tú crees. En el mundo del revés al alba rebuzna el gallo y ladra un gato siamés. Cuando maúlla el canario de mi tía Inés. En el mundo del revés nada es como tú crees. En el mundo del revés dos arañas tejen su amor. A la sombra de un ciprés y un ratón juega los dados. Tomando galletas y té. En el mundo del revés nada es como tú crees. En el mundo del revés una ninfa toca el arpa. Y una jirafa duerme en una cáscara de nuez. Mientras el viento la acuna alguien susurra una nana en chino y en japonés. En el mundo del revés no importa lo que miras sino lo que ves. Y si aún no te lo crees te lo voy a contar otra vez.